hola amigos y amigas hoy vamos a grabar nuestro primer vídeo de telar el mío es totalmente de plástico pero también hay de madera con clavos muchos le llaman telar maya bastidor o en otros países telar azteca nos puede servir uno de este tamaño uno más chico o uno más grande nada más sea rectangular ahorita vamos a necesitar el telar es estambre o lana un gancho de telar o nos puede servir uno de estos yo lo saco con los dedos pero pues ustedes van a empezar apenas miren yo hice una gasa corrediza de las que hacemos enganchón la voy a meter aquí y voy a empezar a montar que queden enredados en forma de 8 miren aquí así y van a quedar en forma de 8 pueden montar los que quieran nada más de los dos lados tienen que quedar los mismos vamos a contar cuántos hay aquí 2 4 6 7 2 4 6 7 vamos a empezar con 7 que les parece vamos a bajar estos porque vamos a volver a montar es la única vez que vamos a montar dos veces este no lo vamos a hacer porque es nuestra orilla pues como si empezáramos y volvemos a hacer lo mismo ya están señalados como y volvemos a hacerlo en forma de 8 este es el punto cruzado de telar o el básico como muchos lo conocen que para aprender nos enseñan siempre miren aquí para que no se me vaya el hilo voy a sacar el de abajo el que está abajo lo voy a pasar aquí porque si no se nos va a salir como pueden ver yo tengo dos hebras de cada uno voy a sacar la que está abajo la voy a pasar por la de arriba esta de aquí nada más cuidado que no se salgan las dos vuelvo a hacer lo mismo la de abajo la paso por arriba miren y ahorita le voltee para que ustedes lo vean y así hasta terminar que no se regrese yo de este lado ya terminé voy a voltear para telar para que ustedes vean que aquí también tengo dos entonces tenemos que sacar de los dos lados esta ya está más flojita hay que aplastarla porque ya sacamos de aquel lado entonces está ya la pasamos más fácilmente y así hasta terminar miren ya sacamos todos entonces volvemos a bajar nuestros puntos para volver a montar y volvemos a hacer lo mismo el primero lo pasamos no lo montamos y nos regresamos así en forma de 8 si les gustan los vídeos hay que compartirlos para que lleguen a más personas suscríbanse al canal vienen más cosas es el quinto instrumento que vemos todavía nos faltan pero espérenme tantito aquí ya saco mi punto para que no se me vayan y vuelvo a hacer lo mismo tenemos dos puntos abajo aquí ya como les había dicho volvemos a sacar todos nuestros puntos de los dos lados no se les vaya a pasar y nos saquen de uno seguimos sacando nuestros puntos de este lado ya vamos a terminar y nos vamos a pasar para el otro lado de este lado terminamos vamos a sacarlos de aquel lado a ver si los puedo sacar así sin ver al cabo están flojitos porque ya saqué de este lado y miren aquí ya terminamos de sacar y volvemos a montar ahorita les enseño como ya está saliendo de la parte de abajo ya aquí está saliendo nuestra labor volvemos a hacer lo mismo dejamos este y volvemos a montar en forma de 8 que quede enredado el clavito y como saben aquí para que no se nos vaya pues sacamos el de abajo y vamos a seguir sacando el de abajo por el de arriba miren como pueden ver yo ya aquí ya hice un poquito más pero ya les enseñé tres vueltas y aquí les voy a enseñar como cerrar a la hora de cerrar miren por el gancho yo voy a sacar este después saco el de adelante y lo voy a pasar como una cadenita vuelvo a sacar el de atrás y lo vuelvo a pasar como una cadenita saco el de adelante nuevamente más que si cuesta un poquito de trabajo y lo vuelvo a pasar como una cadenita después les voy a enseñar a cerrar con agujas para saber para que sepan la otra técnica nuevamente sacamos el de adelante ahora el de atrás uno y uno como pueden ver vamos bien porque ya nada más nos quedan dos de aquel lado les digo que cuesta un poco de trabajo pero hay que pasarlos y así hasta terminar miren siempre contrario a la hebra y aquí ya sacamos este jalamos y cerramos y aquí está el punto cruzado como ven es reversible lo pueden utilizar para una bufanda un chaleco y después vamos a ver las disminuciones si les gustó el video hay que compartirlo déjenme su manita y sus comentarios bye bye